¿Qué tal? Muy bien. ¿Cómo va? Buen día. Buen día. ¿Usted me tiene que enseñar a hablar, a decir, no sé, buen día? ¿Cómo es? Feliz año. Feliz año. Yo voy atrás, que me tapen los chinitos, ¿verdad? Adelante, adelante. Eso, pasarlo. No, que usted me va así una hora. Un momento. Sí. Para que se vea un momentito y para que se vea este. Un momento. Ahora, ahora, ahora. El club Villarreal le decía un feliz año nuevo chino. ¿Cómo se dice? Villarreal. Villarreal. ¿Es muy largo? Vamos a ver. No, uno más pequeño no hay. 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 ¿El club Villarreal les desea un feliz año nuevo chino? No. No. El Villarreal quiere desearos un feliz año nuevo chino. El Villarreal os desea feliz año chino. ¡Muy difícil, ¿eh? ¿Entendéis español? ¿Un poquito? Muy difícil el chino, ¿eh? ¿Y español bien? ¡Sin Nian Cuai Le! ¡Sin Nian Cuai Le! ¡Sin Nian Cuai Le! ¡Sin Nian Cuai Le!